Yacopi Yacopi Al Creador demos gracias unidos por la vida, la paz y el amor Y que siempre tus hijos te añoren para verte radiante mejor Y que siempre tus hijos te añoren para verte radiante mejor Soy la vida de gente que crea paraíso de fe y humildad Siempre luchas por salir airosa para gloria, grandeza y igualdad Siempre luchas por salir airosa para gloria, grandeza y igualdad Vivirás para siempre luchando y tus hijos contigo estarán Sigue siendo mi tierra querida, Yacopi pueblo hermoso de paz Sigue siendo mi tierra querida, Yacopi pueblo hermoso de paz Yacopi pueblo hermoso de paz mis hijos te saludan con un himno alegre y triunfar. Eres tierra de fe y esperanza, donde mueren el odio y el mal. Eres tierra de fe y esperanza, donde mueren el odio y el mal. ¡Gracias por ver el video!